Sí, bueno, mi nombre es Matías Vergara, a ver si me escuchan ahí. Mariano, ¿está todo bien? ¿Está todo perfecto? Genial, bueno. Me encanta este video, me encanta arrancar con este video porque me da la pauta de contarles un poco cómo yo arranco con esta actividad que hoy les voy a contar. Yo hace siete años estaba recién recibido, recién egresado, y licenciado en nutrición, técnico en control bromatológico, con un currículum espectacular, salgo al mercado laboral y me doy cuenta de que estaba complicada la mano, que la calle estaba un poco dura y que no, por ahí la expectativa que yo tenía de ejercer como profesional, de vivir de mi profesión, de estar bien financieramente, de estar bien y tranquilo económicamente, de dejar de depender de un familiar, de papá, de mamá, para poder abrirme camino yo solo, me di cuenta de que esas posibilidades no estaban ahí. Entonces, me gusta este video porque yo de alguna forma empecé a analizar cierta información y me preguntaba por qué me está pasando esto a mí. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo hice una carrera universitaria, hice dos, un currículum espectacular, merecé primero en mi grupo, o sea, hice las cosas bien, ¿por qué no tenía este resultado? Y empecé a entender, este video que acaban de ver no es un video actual, ya es un video de varios años atrás, y empecé a entender a través de este tipo de información que la economía, la forma de generar ingresos, había cambiado. Y que el ser profesional no me aseguraba nada. Hace 30, 40 años atrás, ser médico, abogado, nutricionista, contador, te he dejado un buen pasar económico porque había demanda en el mercado de profesionales. Hay algo hoy que se llama inflación académica, que es mucho más oferta de profesionales de la demanda que hay en el mercado porque la accesibilidad a formarse en una carrera universitaria es mucho más accesible. O sea, valga la redundancia, es mucho más accesible estudiar en una carrera universitaria. Entonces, yo me di cuenta que había una información que me estaba faltando y hoy les voy a compartir una presentación que armé para ustedes. Entonces, felicito a todo el equipo que está detrás de escena, detrás de cámara, haciendo todas las que las cosas salgan bien. Los felicito por el crecimiento que estamos teniendo. Estamos teniendo un crecimiento espectacular. Apláudanse las personas que ya son parte del equipo. Y para las personas que escuchan esto por primera vez, presten vital atención. Dejen lo que estén haciendo porque los invitaron a escuchar una oportunidad. O sea, por 15, 20 minutos los quiero acá concentrados escuchándome si es que realmente están buscando una oportunidad para cambiar su realidad porque es lo que pasó hace 7 años cuando yo escuché esto por primera vez. Voy a tomarme unos segundos para poder compartirles una presentación que armé para ustedes, como les acabo de decir. Me aguardan un momentito. Mientras, si hay algún problema o algo de la comunicación, me vas diciendo, Mariano, si no hay ningún problema, es espectacular. Seguimos para adelante. Estamos conectándonos no solamente con gente de Argentina, sino de otros países en este mismo momento. Esa es la magia de la tecnología. En tiempo real, en tiempo real nos estamos comunicando por todos lados a través de un dispositivo móvil y una conexión a internet. Salimos en vivo por YouTube, salimos por Zoom. Así que, bueno, no sé por dónde me estás escuchando. Ahí voy a habilitar mi cámara para que ustedes me puedan ver la cara mientras les hablo. A mí me gusta la mirada por la persona que tengo enfrente. En este momento eso no lo podemos hacer. Acá empieza a ser un poco inquitativa la cosa. Ustedes me ven a mí, yo no los puedo ver a ustedes. Pero bueno, quiero arrancar con esto. Esa hermosa mujer que está cerca mío, en una foto, es mi mujer, es Jessy, que desarrolló esta actividad, la desarrollamos en familia, empecé desarrollándola con Jessy, pero hoy ya somos tres en el equipo. Luego entró al campo Jana Sofía, que tiene ocho meses y medio. Y emprendemos un negocio en familia. Esto lo podés hacer solo, lo podés hacer con tu pareja, lo podés hacer con un amigo, lo podés hacer con quien vos quieras. Así que, bueno, mi nombre es Matías Nicolás Vergara, así me pueden encontrar las redes sociales si me quieren buscar. Yo me hice, amigos, cuatro preguntas que para mí fueron vitales. Después de haberle contado cómo yo arranco, ya con dos títulos universitarios, y buscándole la vuelta de que por qué las cosas no me salían, me tuve que hacer cuatro preguntas. Esas cuatro preguntas eran, la primera, Mati, ¿vos querés ser un empleado exitoso o querés ser un emprendedor exitoso? La palabra exitoso me da la posibilidad de que las dos opciones eran buenas. Pero entendí que el ser empleado exitoso comprendía que mis habilidades, mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo, mi estudio, todo iba a ser para otra persona, porque iba a estar trabajando en relación de dependencia, que eso está muy bien, lo hice por mucho tiempo, está muy bien. Pero elegí, mi opción fue ser emprendedor y tratar de tener el emprendimiento. Y le explico por qué. Porque yo iba a elegir en el horario que me iba a acostar y que me iba a levantar, en el momento que iba a estar con mis amigos, en el momento que iba a estar con mi familia, a la hora que iba a comer, no otra persona. Yo me di cuenta que si era otro camino, el tiempo, el horario de comida, el horario de que iba a estar manejando durante 40 o 50 años otra persona. Y ese plan a mí al menos no me gustaba. Entonces, con todo lo que eso implica y con todos los riesgos y cambiar un poco la forma de pensar, empecé a tratar de entender cómo emprender. Entonces, la respuesta a esa primera pregunta, decidí ser emprendedor. Me tuve que hacer la segunda pregunta obligada. ¿Querés fabricar? ¿Querés tener un emprendimiento, una empresa de fabricación de bienes o servicios? ¿O querés orientarte a la distribución? Y yo ya había leído información sobre Jack Ma, sobre Jeff Bezos, gente que ha hecho imperios en la industria de la distribución y que son las personas más pudientes actualmente en el mundo. Entonces, me di cuenta de que me tenía que orientar a la industria de la distribución. No solamente por esto que les estoy diciendo, sino porque ya me había dado cuenta que es algo que se había hecho. ¿Vos qué me estás escuchando por primera vez? Que tenés un teléfono celular, una computadora y una conexión a internet. Yo te puedo asegurar que en algún momento, desde que existe Facebook, vos agarraste una cama vieja, una bicicleta, no sé, algo, un cochecito del bebé, algo que no estabas usando, lo pusiste en compra-venta Concordia, compra-venta Gualeguaychú, compra-venta Paraná. Y pudiste vender ese producto. No necesitaste mucha información ni mucho conocimiento sobre la parte comercial. Lo publicaste, lo vendiste y hiciste una transacción comercial. De la misma forma, yo entendí que la distribución en este tipo era lo que iba en ese momento. Entonces elegí, para hacer la historia larga y corta, orientar mi proyecto a la distribución de productos. La tercera pregunta que me hice fue, ¿querés que tu industria o tu empresa de distribución esté enfocada al uso ocasional, al lujo, a distribuir una Ferrari, a distribuir un yate, a distribuir cosas, joyas, o querés orientar tu distribución, tu empresa de distribución al consumo masivo? Para mí me pareció lo más inteligente orientar al consumo masivo. ¿Por qué? Porque yo no sé, no te conozco, sé que me estás escuchando por primera vez, y la primera vez posiblemente que me veas, pero, sé que hoy te levantaste y te lavaste los dientes. Que en algún momento del día te bañaste, o te vas a bañar. Pienso, pienso que te vas a bañar. Y si no, mañana, cada dos o tres días, como máximo, te tenés que bañar. Entonces, durante toda tu vida, vas a estar consumiendo productos de aseo personal, consumo masivo, que lo estás comprando en un supermercado. Entonces yo dije, esa industria ya existe. Ahora tengo que orientarla para que yo le pueda sacar algo de provecho. Y la cuarta pregunta que me hice, ya sabía que quería ser emprendedor exitoso en la industria de la distribución, de productos de alta rotación y consumo masivo. Ahora necesitaba entender si quería tener un local físico, o, una tienda online. En este momento digo, qué bueno que fue elegir o optar por una tienda online. Pero en ese momento, ¿por qué? Y les digo por qué. Porque yo hoy, si escuchan algún ruido, si escuchan un bebé llorando, una bebé llorando, es porque estoy literalmente trabajando desde mi casa. Y estoy expandiendo un negocio desde la comodidad de mi casa. Pero en ese momento, mi razonamiento fue el siguiente. Para un local físico, necesito. Primero, un capital de inversión para alquilar o hacerme el local. Necesito tener empleados porque si no voy a estar ahí todo el tiempo. Es lo mismo que ejercer mi profesión. Necesito un volumen de mercadería. Eso no tenía un solo peso, o sea que ya no era posible. Pero aparte, necesito costear costos fijos todos los meses. Luz, expensa, gas. Y yo dije, eso, no tengo hoy el capital para hacerlo. O sea, en ese momento no tenía el capital para hacerlo, no tenía un peso, estaba recién arrancando. Pero, de este otro lado me di cuenta que con un dispositivo móvil y una conexión a internet podía empezar desde ahora, ya en ese momento, mi propio negocio. Y hoy, con toda esta situación de pandemia que estamos viviendo, me doy cuenta que fue súper acertado. Porque yo no sabía que iba a venir una pandemia y que todos nos íbamos a manejar por medio de Zoom, por medio de YouTube, por medio... No lo sabía. Pero hoy, cuando llega la pandemia y cuando muchos ingresos se ven afectados, nuestros negocios están creciendo de una forma impresionante. Y a eso te estamos invitando. Ahora te voy a explicar en qué consiste lo que estamos haciendo. Es muy simple la idea. Imaginate lo siguiente. Imaginate que vas a un supermercado, vos haces una compra de mil pesos. Pensás que esa compra que te llevas a tu casa es por un valor de mil pesos. Pero en realidad, amigo, amiga, en realidad lo que te está llevando a tu casa es una bolsa con doscientos o trescientos pesos. ¿Cómo? Y no te entiendo. ¿Cómo que me llevo doscientos y yo compré mil? Te llevas doscientos por la siguiente razón. Porque de la fábrica, de la fábrica, salió a doscientos pesos esa mercadería. Pasó por un mayorista, minorista, transporte, publicidad. Todos generaron un ingreso en esa cadena de intermediación y adivinen quién paga todo. El que paga todo es el consumidor final. encerrado en el precio y el producto final. Cuando vos vas y sacás ese kilo de yerba de la góndola del supermercado estás pagando el costo de elaboración más toda la cadena de intermediarios. ¿A qué te estamos invitando nosotros? A que eliminemos intermediarios y conectemos al consumidor directamente con la fábrica. Hoy eso vos lo conocés. Hoy seguramente has comprado por Mercado Libre, por Amazon, por Alibaba, seguramente has hecho alguna transacción y has comprado algo y te llegó a la casa. Es más, la pizza que vas a comer esta noche o el pack de cerveza que vas a tomar porque está hermoso, seguramente te lo va a llevar a un delivery sin intermediarios. Lo mismo hacemos nosotros. Nos bajamos una aplicación tipo Mercado Libre como para que te hagas una idea y a través de esa aplicación vas a poder adquirir a precio-costo todos los productos que vos ya compras en un supermercado. Para el aseo personal, para la higiene del hogar, pasta dental, cespillo, enjuague, spray bucal, shampoo y acondicionador que yo uso un poco menos pero uso más crema corporal porque tengo más superficie para aplicarla. Van a poder consumir detergente para plato, jabón en polvo, jabón líquido, todo lo que ya están consumiendo, todo lo que ya están consumiendo en un supermercado desde esa aplicación lo vas a poder comprar directamente de fábrica a precio-costo. Eso te va a generar un ahorro y hasta acá eso a mí ya me pareció fantástico porque por algo que ya estaba haciendo podía generar un ahorro. Pero esto se puso más interesante con el pasar del tiempo y a mí la persona que me explicó me dijo lo siguiente, imaginate, Mati, que además vas a ganar plata por consumir y ahí es donde yo paré las antenas. ¿Cómo ganar plata por consumir? Imaginate que cada vez que vos compras en ese supermercado virtual con esa aplicación que te descargaste, cada vez que vos compras del fabricante no solamente vas a generar ese ahorro, sino que vas a sumar puntos y esos puntos te lo van a cambiar a final del mes por plata. Vas a empezar a generar puntos y esos puntos te los cambian por plata. Y a mí eso no lo entendí muy bien pero me pareció fantástico. Ahora voy a detallar un poquito esto como para que me entiendan bien la idea. Imaginate que vos estás comprando de fábrica productos de aseo personal y higiene para el lugar entre otros muchos. Hay cosmética, belleza, complementación nutricional. O sea, hay una gama muy amplia pero te hablo de lo que uno usa todos los días. Comprás directamente de fábrica esa compra te sumó 300 puntos y esos 300 puntos es el equivalente a cambiar tu consumo y el consumo de 3 o 4 familias. que pueden ser amigos, la familia, tu papá, tu mamá, tus tíos, le decís no le compré más al chino porque al chino no lo conoces, me empezás a comprar a mí. Entonces, vos generaste esos 300 puntos y por esa distribución que hiciste entre tu familia, amigo, vecino, ganaste 14 mil pesos. ¿Por qué? Porque vos compraste un producto a precio opuesto, lo vendiste a precio cliente y generaste una ganancia por la venta, un margen comercial por la venta de ese producto. Esos 14 mil pesos a mí me parecieron bien pero esto se puso aún más interesante y me explicaron lo siguiente que a mí, yo creo que ahí me empecé a quedar pelado a partir de que entendí esto que te voy a contar ahora. Además, vos vas a encontrar amigos que están en la misma situación buscando alternativas, que tienen ganas, que tienen actitud, que quieren salir adelante, que están buscándole la vuelta y les vas a contar que se pueden bajar ellos también esa aplicación, comprar de fábrica y por eso les pueden pagar y generar un ingreso. Entonces, invitaste a seis amigos, vamos a poner este ejemplo, invitaste a seis amigos a que consuman directamente del fabricante productos que ya consumen en un supermercado. Esos amigos generan esos 300 puntos, ganan esos 14 mil pesos por la venta del producto, pero ellos conocieron esta oportunidad, esta forma de compra inteligente, esta alternativa, esta modalidad de compra inteligente a través de tu contacto. porque vos los contactaste y les dijiste que estaba la posibilidad. Vos les dijiste, mirá, conectate hoy a las nueve a escuchar una actividad. Ellos se conectaron y gracias a vos empezaron a comprar por este sistema. Entonces, el sistema te va a premiar. ¿Cómo te va a premiar? Recuerda que en este caso esa persona hacía 300 puntos. Vamos a poner que todos, imitan, hacen todos 300 puntos. Ya tenés una facturación total de más de 2.000 puntos. 2.100 puntos exactamente. En esta tabla de bonificación que tenemos ahí, me dice que superó los 1.800 puntos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Martín, que está conectado escuchando en este momento, le van a devolver un por ciento de toda esa facturación. Además de los 14.000 pesos que está generando por la venta. Le van a devolver, en este caso, 18.000 pesos por la facturación de él y de sus amigos más lo que está por la venta total de ingreso 32.000 pesos. Ya con eso uno puede empezar a llegar mejor a fin de mes. ¿No les pasa con estos cambios económicos que estamos teniendo en el país que uno tiene más mes que sueldo? Que el día 25 se vuelve mucho más inteligente porque tiene que tratar de estirar esos 5 o 6 días que le quedan para llegar mejor a fin de mes. Yo creo que con 30.000 pesos uno ya por lo menos llega mejor a fin de mes. Pero eso no se queda acá. Porque en este caso Martín que lo invitó a Juan Juan tiene las mismas posibilidades que tenés vos. él también puede invitar a sus amigos él también puede ganar esos 32.000 pesos ¿Cómo? De la misma forma que vos. Él en este caso invitó a sus 6 amigos por eso el número 6 ahí al igual que las otras personas que vos invitaste y en total ya crearon una facturación de más de 10.000 puntos que si pasamos a plata es una facturación de más de un millón de pesos que está moviendo tu supermercado virtual a vos te retribuyen el 21% que con este ejemplo son unos 90.000 pesos más lo que vos generás por la venta total de ingreso más de 100.000 pesos al mes ¿En cuánto lo podemos hacer a esto? Si lo trabajás de forma comprometida y poniéndole realmente el trabajo que esto se merece lo podés hacer de 4 a 6 meses ya tenemos ejemplos en el equipo que lo estás logrando en ese tiempo ojalá que vos seas el que rompa la marca porque la verdad que es consumir de fábrica algo que vos ya estás haciendo y armarte un equipo entre las personas que invitas vos y los que invitan los que invitaste vos de unas 35 a 50 personas que compren directamente de fábrica que no le compren más al supermercado que empiezan a comprar de fábrica y que creen un negocio con su propio consumo esto no termina acá pero como para ir contándoles un poquito más acerca de la actividad una vez que ustedes llegan a los 10.000 puntos que llegan a esa facturación en grupo además del ingreso que van generando todos los años van a tener unas vacaciones de lujo a distintas partes del mundo nuestro primer viaje todo pago durante 7 días espectacular un sueño hecho realidad fue a Bahamas arena blanca agua turquesa música caribeña de fondo palmeristas el mejor hotel que hay en Bahamas que se llama Plantis ahí nos fuimos a hospedar con Jesse antes nuestras vacaciones para los que son entrerrianos era acá Colón a 200 kilómetros hermoso Colón pero íbamos en carpa viajábamos en colectivo y lo teníamos que garpar nosotros acá nos íbamos a Bahamas me subí por primera vez a un avión con este proyecto y todo todo desde que salí de la puerta a mi casa hasta que volví todo gratis al año siguiente conocimos Las Vegas y Miami pasamos el cumpleaños de la persona que me invitó a mí a este proyecto en Miami después les voy a contar un poco esa historia porque es increíble al otro año nos fuimos a un crucero por todo el Caribe al otro año conocimos Disney con un grupo de amigos con Mariano que me acaba de presentar este año ya ganamos un viaje a todo lo que es la Ribera Maya Scare espectacular espectacular esto yo no lo podría haber costeado pagado como licenciado en nutrición y acá yo sé que todos los años voy a tener un destino diferente a distintas partes del mundo no lo empecé por viajar el mundo lo empecé por pagar un alquiler por llegar mejor a fin de mes lo empecé por esas cosas porque estaba quebrado pero a medida que fui entendiendo el proyecto me di cuenta que cada vez podía apuntar a tener un negocio más grande y en crecimiento en definitiva esto puede seguir creciendo no los quiero marear con tanto pero si tres de esas personas que vos invitaste toman la decisión de hacer el mismo negocio y crear un negocio a este nivel empezar a viajar vos que los invitaste llegas a un nivel que se llama esmeralda que los ingresos son superiores a los 200 mil pesos mes y después hay otros niveles como diamante pero no vale la pena que sigamos con esto porque esto no tiene límites no vale la pena que le siga contando ahora en su cabeza empieza a trabajar y hay un enanito que te está diciendo esto no 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 te lo creo y yo te entiendo yo te entiendo porque muchas veces muchas veces pasa algo así muchas veces nos venden una idea pero que en realidad la idea termina siendo otra cosa eso pasa entonces yo te entiendo y por eso te quiero dar un poco de información te quiero dar un poco de información acerca de la actividad la actividad el negocio al que te estamos invitando la empresa la compañía nuestros socios se llama Amboy Amboy en la revista Forbes yo te invito a que busques en buena calidad que busques en buena fuente no busques en cualquier lado buscas en buena fuente es una de las revistas más reconocidas a nivel mundial de economía donde ranquea las empresas y las instituciones que más facturan en el mundo anualmente Forbes dice que Amboy facturó el año pasado 8.8 billones de dólares anuales yo no lo sé ni escribir ese número pero para que tengas una idea es el equivalente en este ratito que estuvimos charlando Amboy facturó un millón de dólares y lo hace así las 24 horas del día un millón de dólares por hora las 24 horas del día en los 7 días de la semana en los 30 días del mes los 365 días del año está facturando un millón de dólares por hora o sea es una empresa monstruosa 60 años de experiencia desde sus inicios no cotiza en bolsa está en más de 100 países y territorios 60 idiomas o sea es una bestialidad te invito a que investigues cuando vos arrancas se te habilita una página la idea es muy simple que tiene tu nombre Vergara Matías Nicolás soy yo Godoy Jessica Romina mi mujer lo trabajamos junto como les les comenté en un principio y te habilita una página tipo Mercado Libre con un carrito como acá donde vos podés cargar ese carrito con mercadería que ya estás comprando en supermercado por ejemplo en este caso pasta dental spray bucal este jugo que estoy tomando yo ahora imagínate un negocio que te paguen por tomar jugo imagínate un negocio que te paguen por lavarte los dientes imagínate un negocio que te paguen por bañarte o sea a mí me pareció fantástica la idea cuando lo conocí pero miren siguiendo una vez que te habilitas esa página vos pedís por ese carrito y a los tres días hábiles lo tenés por Andreani en tu domicilio o por Integral Express en las sucursales que están funcionando por todo este tema de la pandemia hay algunas sucursales que no funcionan pero las ciudades que tienen Integral Express funcionando lo pueden retirar desde la terminal súper práctico súper sencillo y súper ágil a ver un segundo creo que ahí puedo pasar y para terminar amigos este soy yo en el último viaje que hicimos este es un parque en Disney acá si pueden alcanzar a ver bien hay una montaña rusa que nos subimos con Mariano pero no puse esta foto por eso para contarles eso puse esta foto para contarles una historia y con esta historia quiero ir terminando cuando una persona que se llama Edmond Hillary le contó a su familia que quería escalar el Évedes la montaña más alta el punto más alto del mundo su familia sus amigos sus vecinos le dijeron estás totalmente loco Edmond estás totalmente loco ¿qué te pasó? entonces él siguiendo sus sueños siguiendo sus metas lo intenta en 1951 intenta esa travesía con un grupo como de 300 personas a subir porque nunca antes había nadie logrado llegar a la cima del Évedes intenta subir ese pico el pico más alto del mundo el punto más alto del mundo lo intenta subir queda a poquito más de 200 metros de llegar fracasa entre comillas queda a 200 metros las condiciones climáticas su preparación física la falta de oxígeno la falta de equipamiento el día que le tocó evita que él pueda lograr esa hazaña esa travesía de llegar al monte Évedes baja y cuando baja cree que fracasó pero le dice a la montaña le habla a la montaña en un momento de inspiración le dice montaña o Évedes o no sé cómo le habrá dicho porque es inglés y yo no hablo inglés pero se lo voy a traducir montaña vos no vas a poder crecer más de eso pero yo sí puedo volver dentro de un par de años y me voy a comprometer fuertemente a crecer internamente a crecer en confianza a proyectar a ver por qué camino puedo llegar mejor a esa montaña y dos años más tarde vuelve y para hacer la historia larga corta se convierte en la primera persona junto con su yerpa que es su ayudante se convierte en la primera persona en llegar no sé quién llegó primero pero dicen los libros que él en llegar al pico de la montaña ¿y qué tiene que ver esto que te estoy contando con el negocio que te acabo de decir? no tiene nada que ver pero me gustó la historia no tiene un cierto un cierto significado y una cierta comparación para mí muchas veces vos en tu vida seguramente le has contado a un amigo a tu familia a tus vecinos a alguien de tu entorno que vos tenés determinado objetivo determinada montaña que querés escalar que te querés comprar determinado auto y te dicen llame si vos trabajás y ganás esto ¿cómo te vas a comprar este auto? que querés tener tu casa que querés tener una casa de campo que querés no sé que querés viajar el mundo entonces tu entorno y vos mismo porque tu convicción quizás en ese momento no ha sido tan fuerte o te faltan cosas para aprender te va tirando para atrás y te va evitando que cumplas esas metas yo lo que descubrí con este negocio que era un vehículo financiero económico espiritual emocional que me podía permitir lograr todo lo que yo quería o todos los objetivos que me había propuesto en ese momento los podía lograr y los logré hoy tengo otros con el tiempo con el pasar del tiempo tuve otras montañas otros Everest que escalar y los logré y ahora tengo otros entonces yo me di cuenta que esta actividad que te acabo de contar no tiene límites y que es una de las pocas actividades te diría la única que yo conozco que yo conozco no quiero decir que es la única pero la única que yo conozco que te va a permitir si lo entendés si lo entendés te va a permitir subir tus propias montañas de mi parte amigos nada más espero que se haya entendido la actividad si no entendiste decirle a la persona que te invitó no entendí nada el pelado que me contó el proyecto pero contame un poco más los detalles date la posibilidad de tener una segunda charla total no te vamos a cobrar nada y si no lo ves para vos si no lo ves para vos seguramente hay alguien en tu entorno que está necesitando una alternativa que está necesitando conocer una alternativa o una actividad para salir del lugar donde está contáselo o conectalo con la persona que te invitó hoy a vos para que le pueda contar este proyecto de mi parte nada más amigos esperamos de corazón que sean parte del equipo y bueno que tengan una muy muy buena noche los felicito por haberse conectado hoy a escuchar una propuesta